Hola gente, ¿cómo anda? Acaba de descender Colón de Santa Fe Acaba de perder con gimnasia Egrima La Plata 1 a 0 Por diferencia Muchos dirán que ¿Cómo carajo descendió Colón de Santa Fe? Si es un equipo grande de primera Por un caso Colón de Santa Fe tiene un título Que sería la Copa de la Día Que le ganó a Yassi Tiene un solo título, pero es un equipo grande de primera Para mí era de primera objetivamente Acaba de descender Colón de Santa Fe Pero ¿Cómo descendió? Porque la AFA Estaba tirando una moneda en la mano Y si le tocaba a Colón Aforrecieron a Colón Y si le tocaba gimnasia, ayudaban a gimnasia Bueno Como se dio la moneda cara Ayudaban a gimnasia Como sea Gimnasia Egrima La Plata Le acaba de ganar a Colón de Santa Fe Gracias por el arbitraje Porque si perdía Gimnasia Egrima La Plata Si iba a la B Iba a tener una mancha impresionante Iba a tener una banda de mancha Como sea Y estudiante le iba a hacer un descanso tremendo Que no sabés Opinando como fue el partido El partido estaba bastante parejo En el primer tiempo Después Colón de Santa Fe Lo fue superando En los pocos minutos Era un poco superior Colón de Santa Fe Después llegó una En el minuto 41 Llegó una jugada táctica De gimnasia Que se la pasa al pecho El jugador Un jugador de gimnasia Se la pasa al pecho del jugador Y después La para el pecho La empuja adelante Y ahí genera la jugada táctica Y llega un volante de gimnasia Y mete un golazo impresionante Y ahí marca el 1-0 Como sea Después con el partido estaba bastante Colón de los quería superar 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 Los quería hacer Empatar Para irse a los penales Pero no les salió Como sea Se terminaron los 45 minutos Después vino el segundo tiempo Un segundo tiempo Que era bastante parejo Porque gimnasia Quería mantener el resultado ideal Para cerrarse del descenso Para no perder la categoría Como sea Cuando se cumplieron los 45 minutos Del segundo tiempo Lo mantenió de todo gimnasia Y lo mantenió mucho Hasta que Se terminaron los 45 minutos Hasta que Colón Oficialmente Acaba de descender No es falso No es nada Pero descendió Colón de Zetafe Por un choreo bastante mal Le hicieron a Colón A Colón de Zetafe Le hicieron un choreo malísimo Le hicieron a Colón Y bueno Como sea La APA busca A ver si algunos equipos Ascienden Mejor dicho Como Opina O Diciendo unos cuantos equipos Paréntesis Deportivo Maipú O si no Deportivo Zeta Como sea O si no Independiente de Chivadavia Para atraer algunos equipos Para ver si Para ver si Si la liga Se pone competitiva La liga profesional Del fútbol argentino No se como lo veo Pero como lo veo yo Colón de Zetafe Acaba de descender Oficialmente Y se acaba de ir de descenso Por un choreo Malísimo Hicieron a Colón Un choreo Buenísimo Le hicieron a Colón Le hicieron Boom Le chorearon todo No lo ayudaron a Colón Querían que Colón Descendiera Y ya lo hicieron Y bueno gente Opinando Como va a ser Si lo vamos a enfrentar Con Colón de Zetafe Si San Martín de San Juan Se enfrenta con Colón de Zetafe Va bastante parejo Porque Colón de Zetafe No va a querer Ni perder La categoría del nacional Va a querer ascender Directamente Como sea gente Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Denle like Y nos vemos Hasta la próxima Chau